¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gusta esta clase de vídeos, no olvidéis apoyarlo con muchos likes, suscribiros, muy importante al canal chicos, todos los que no estéis suscritos al canal, tienen que suscribirse ya mismo y activar la campanita, porque los fines de semana, ahora mismo estamos haciendo bastantes directos, en los cuales estamos regalando bastantes cosas, y cuando digo bastantes cosas, es que chicos, ayer en el directo, que hicimos un directo, tanto a Evelyn, como ayer, también podéis suscribiros al canal de Lina, recordad, Lina, L-I-N-A, que seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis, la gran mayoría, pero bueno, estuvimos haciendo un vídeo, donde regalamos, bueno, un directo, perdón chicos, más de 8 búfalos, de hecho chicos, literalmente, me he quedado sin búfalos, y cuando digo que me he quedado sin búfalos, es que ahora mismo solo tengo 2 búfalos, pero bueno chicos, hoy, en el vídeo de hoy, como estáis viendo, como habéis visto en el título del vídeo, y en la miniatura, vamos a hablar sobre la última, mascota secreta, que queda en la actualización de Halloween, y es que como ya sabemos, en la actualización de Halloween, van a meter 4 mascotas, 2 que han metido esta semana, y 2 que van a meter la semana que viene, vale, ya sabéis también, que bueno, que de esas 4 mascotas, que hay, ya sabemos cuáles son 3, vale, 3 de ellas, ya sabemos cuáles son, que es el dragón, muy importante chicos, bueno, seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis, el dragón de las sombras, que es el dragón más caro de la historia de Roblox, y literalmente, vale 1000 Robux, chicos, 1000 Robux es una auténtica locura, así que si en algún momento, chicos, repartimos dragones, que seguramente, si repartimos, lo hagamos en directo, no olvidéis seguirnos, y estar suscritos, muy importante chicos, porque vais a tener un montón de posibilidades, de ganar un montón de premios. Por cierto chicos, este es el servidor de miembros, ya sabéis que los miembros del canal tienen como exclusividad, por así decirlo, bueno, tienen chat exclusivo en los directos, tienen el servidor de Roblox privado para ellos, que ya sabéis que este servidor de Roblox, bueno, es exclusivo para miembros, si queréis hacerlo miembros chicos, solo tenéis que tocar el botón de uniros, y bueno, y vais a poder jugar, y vais a poder jugar con otros miembros, y sin que nadie os moleste. Pero bueno, hablando de la actualización de Adobe de Roblox, ya sabemos que este próximo viernes, chicos, estaremos en directo, Evelyn y yo, seguramente una hora antes de la actualización, van a sacar la próxima actualización de Halloween de Adobe, actualización en la cual van a meter más cosas. Y chicos, una cosa muy, pero que muy importante, número uno, tened mucho, pero que mucho cuidado con los objetos que estáis viendo ahora, porque en ningún momento se sabe, al menos todavía, si los van a quitar o no para poner otros objetos, chicos. Así que muy importante, viciaos esta semana, porque estos objetos podrían desaparecer o no, no lo sabemos, chicos. Lo que no van a desaparecer, en serio chicos, porque si van a meter nuevos objetos, capaz quitan algunos de estos objetos, sobre todo estos que están aquí, ¿vale chicos? Y ya sabéis que si compráis objetos de Halloween este año, y esperáis un par de meses, sobre todo chicos, objetos como el carro, este carrito, objetos como la ballesta, objetos como la calabaza, vais a poder venderlos por muchas otras cosas muy caros dentro de unos meses. Así que chicos, es muy, pero que muy, pero que muy importante, chicos, que esta semana antes del viernes, si queréis comprar alguno de estos objetos, los compréis, ¿vale chicos? Muy importante. Pero bueno chicos, hablando de la actualización, y sobre todo del tema de mascotas, hay que recalcar una cosa, y es que hay que ver qué hacen con la cuarta y última mascota secreta que van a sacar. Chicos, lo digo porque puede que sea un objeto o una mascota reciclada de alguna de estas. ¿Y por qué decimos esto? Pues chicos, decimos esto porque prácticamente todas, o prácticamente casi todas las mascotas, menos la que ha costado 1000 Robux, que bueno, la que ha costado 1000 Robux, también se puede decir que ha sido un poco reciclaje, pero está siendo reciclaje de otras mascotas. Ya sabéis que bueno, este cuesta 1000 Robux, que este es Pepe, chicos, Pepe el dragón, que por cierto, volando queda re bien, es decir, queda muy, pero que muy bien Pepe. Y de hecho chicos, voy a hacer una cosa porque creo que tengo aquí, que le robé a Evelyn, no estoy seguro. Aquí está chicos, tengo la tumba, ¿vale? Volando con el dragón queda muy, pero que muy bien. Fijaos, ahora me quito la tumba y el dragón queda re bien volando, literalmente es una auténtica pasada. Pero no deja de ser una, por así decirlo, copia. ¿Por qué decimos esto chicos? Porque mirad, el murciélago, muchos de vosotros ya lo sabéis, parece bastante, y sin bastante, es una copia bastante exagerada del dragón. Es decir, con la nariz, quitándole los cuernos, y con las alitas es una copia bastante exagerada. Luego también es el dragón, a su vez es un reciclaje de este dragón, chicos, pero en forma de esqueleto. Que a su vez, el búfalo también es un reciclaje del búfalo normal, chicos, aquí está el búfalo normal, ¿vale? Donde, chicos, tengo que buscar el búfalo normal porque literalmente tengo tantas mascotas que hay veces que ya me pierdo. Es un búfalo, chicos, es un búfalo normal, pero hecho esqueleto, chicos. No sé por qué digo esqueleto con X en vez de decir esqueleto con S. Así que vamos a ver cuál será la próxima mascota, pero, chicos, hay que decir una cosa, hay varias posibilidades. Podría ser un gato, un gato que sea capaz también medio muerto, como podría ser el caso del búfalo zombie, pero de forma de esqueleto, chicos. Un tipo, un gato esqueleto, cosas relacionadas con Halloween. Podría ser también incluso una rata, como también podría ser cualquiera de estos animales modificado, ¿vale, chicos? Seguramente sea un animal más normal, el más tocho que era el dragón, ya lo han sacado. Y la siguiente semana, sí que es verdad que va a haber nuevos cambios, pero va a ser bastante más normal. Y hay una larga lista de animales que podrían ser, sobre todo, chicos, muy importante, fijaos de ultra raro para abajo, ¿vale? Legendarios no van a sacar, así que no van a reciclar, no van a reciclar una jirafa, no van a reciclar seguramente un pingüino, no van a reciclar un loro, no van a reciclar, lógicamente, un grifo, ni un pony, pero capaz del cocodrilo. Para abajo sí que podrían reciclar bastantes cosas, chicos. Atentos a esto porque los creadores de Adobe suelen reciclar bastante las cosas, ¿vale? Y cuando digo que suelen reciclar bastante es que literalmente no crean objetos que digas tú, ¡Wow! Este es un objeto totalmente nuevo. De hecho, chicos, os quiero enseñar un par de cosas para que veáis que es muy probable que después del murciélago la otra mascota sea una mascota reciclada, ¿vale? Es decir, que no sea una mascota genuinamente nueva. Que también puede ser que la saquen, chicos, no es seguro al 99,9%, pero sí que es verdad que hay muchas posibilidades de que reciclen. ¿Por qué, chicos? Porque ya sabéis que la ballesta es una copia del Rezón. Chicos, el Rezón no deja de ser lo mismo que la ballesta, pero simplemente modificado. Simplemente cambiaron la dinámica y pusieron esto. La calabaza, chicos, es una carroza cualquiera modificada. Es decir, no están creando objetos absolutamente genuinos, sino, por ejemplo, y esta calabaza, además, es un objeto reciclado de esta, ¿vale, chicos? De la carroza real. Ahora voy a enseñar la carroza real para que veáis que literalmente es prácticamente igual que la carroza calabaza, simplemente le han puesto la forma de la calabaza y poco más, pero es prácticamente igual. Voy a salir del cementerio, chicos, porque literalmente en el cementerio no se puede hacer mucho y además se ve bastante, pero que bastante mal. Fijaos, chicos, la calabaza real es la calabaza de... La carroza real es la carroza calabaza. Simplemente han quitado la corona, la han modificado y no han puesto mucha cosa más. Igual que el buffalo, chicos, aquí está buff, es igual, pero cuando digo igual, es igual que el buffalo zombie, simplemente al buffalo zombie le han hecho un culo de esqueleto. Literalmente, y lo han puesto verde y le han puesto, por así decirlo, una cosa en... Bueno, un piercing, chicos, un septum. Es el piercing que en la nariz, chicos, se llama septum. Pero bueno, vamos a ver qué ponen. Yo principalmente, os digo sinceramente, si van a poner un objeto reciclado, por así decirlo, prefiero que pongan un gato esqueleto. Literalmente, quiero un gato esqueleto, ¿sabes? Es decir, si van a poner un objeto reciclado, que es muy probable, chicos, porque además ya lo hacen. Es decir, por ejemplo, está el gato normal y está el gato rosa. Está el perro normal y está el perro azul. Suelen poner bastantes objetos reciclados en Adobe, que yo no digo que esté mal, ¿vale, chicos? Yo no digo ni mucho menos que esté mal. A mí, por ejemplo, el gato rosa me gusta mucho. El búfalo también, pero que tengáis en cuenta que esto es una gran posibilidad, ¿vale? Una de las posibilidades más grandes de que sea la nueva mascota es que sea, por así decirlo, una mascota totalmente reciclada, pero cada vez sea parecida a otra. Hay que ver también cómo va avanzando, sobre todo, en la nueva actualización, en la actualización del próximo viernes. Pero, chicos, tened cuidado y si queréis comprar ahora algo de la actualización de esta semana, es decir, la carroza calabaza, por ejemplo, el carro, el cochecito, perdón, caldero y todo eso, compradlo esta semana porque capaz la semana que viene cambian todo y no podéis comprarlo, que es algo que puede pasar, chicos. Así que, en serio, comprad todo porque es algo que podría pasar. Pero bueno, antes de irnos, vamos a hacer una cosa. Mira, acaba de entrar un miembro, voy a poner... Chicos, literalmente no me va la... ¡Hola! Ok, acaba de entrar un miembro, chicos, y es como... Recordad, chicos, que a los miembros, además, les suelo hacer regalos de vez en cuando y que terminaron de grabar el video, chicos. Estoy grabando un video ahora mismo y se está enterando ahora mismo de que estoy grabando un video y es como... Ok, le voy a regalar, mira, le voy a regalar un... Le voy a regalar un... No, 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 no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. Es como... No quiero nada, le quería regalar un huevo real, chicos. Y es como me está intentando regalar un oso, ¿sabes? Es como... Ok, pues te voy a dar un búfalo. Así. Como el que no quiere la cosa, chicos, le pienso dar un búfalo. No sé dónde está. Literalmente estoy buscando los búfalos zombies. Y quiero ponerle un búfalo zombie. Y no encuentro dónde está... Aquí está, aquí está el búfalo zombie. Ok, chicos, recordad que los miembros tienen beneficios exclusivos, como lo que viene siendo el chat de miembros, el servidor de miembros y todo eso. Así que recordad eso. Pero antes de irnos, quiero hacer una pregunta a Evelina. ¿Qué? Quiero preguntarle, ¿tú qué crees que va a salir en la nueva actualización? Mira, a mí me gustaría que saliese un gatito. Porque viste que... A ver, en el imaginario colectivo los gatos son lo más lindo que hay. Pero se los... Como que se los... Relaciona mucho con brujas y cosas así. Sí. Entonces en Halloween tendría mucho sentido que pusieran un gatito o algo así. Y tal vez hacer un gato fantasma. Eso me encantaría. Evelina dice... No sé si va a hacer, pero es lo que a mí me gustaría. Un gato fantasma. Ok, a Evelina le gusta un gato fantasma. Pero bueno chicos, después de esto os digo que hasta aquí vamos a llegar. Que muy importante, si os ha gustado el video, no olvidéis de pararlo con muchos likes, que os suscribís tanto a mi canal. Como al de Evelina, que estéis atentos a los próximos directos. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Un saludito y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!